Hola muy buenas fanáticos de los videojuegos, aquí estamos de vuelta con más contenido. Hoy vamos a hablar del nuevo juego de Star Wars. Dice Star Wars Jedi Survivor, ya está disponible. Bien, bien, bueno, está disponible, bien. Yo jugué bastante al primero, al primero jugué bastante. Vamos con la noticia a enterarnos de cómo ha sido el lanzamiento, de cómo está yendo, qué cositas, qué detalles tenemos que saber. Vamos allá. Dice Respawn Entertainment, Electronic Arts y Lucasfilm Games han lanzado hoy el esperado Star Wars Jedi Survivor, aclamado por la crítica. En Star Wars Jedi Survivor, la secuela de Star Wars Jedi Fallen Order, el caballero Jedi Cal Kestis, Cameron Monaghan, regresa como un caballero Jedi más fuerte y experimentado, al que le aguardan amenazas más peligrosas por toda la galaxia. Star Wars Jedi Survivor, diseñado para la actual generación de videojuegos, ofrece combates Jedi llenos de acción, emocionantes cinemáticas y una exploración más profunda. Star Wars Jedi Survival ya está disponible para Play 5, Xbox Series y PC. Y casualmente, esta última versión, la del PC, ha salido totalmente rota, la gente se está cagando en la madre del diablo ahí porque han hecho la misma que hacen siempre, traen la versión de PC torrota, traen la versión de consola bien. Y bueno, eso es un detalle, un dato, que la gente está bien mosqueada con la versión de consola, hasta el punto que ellos mismos han salido oficialmente a pedir disculpas, a pedir perdón, porque, oye, no queríamos, esto ha salido así. ¿Cómo que no queríais? Si tú estás a cargo de la versión de PC, si tú la estás desarrollando, ¿cómo que no queríais? ¿La dejaríais de querer si la habéis visto antes de salir? Yo no entiendo eso muy bien. O sea, cuando sacan un juego que está roto en PC y luego dicen, ¡ay, lo siento mucho, no se ha salido roto! Como el caso de The Last of Us Part 1. A mí no me podéis hacer creer que ese juego no lo habéis probado en diferentes PCs y ya sabéis que no va bien, porque es que esos son dos asuntos muy fáciles. Primero, si no lo has probado en el PC, eres un irresponsable, no eres profesional, no has hecho tu trabajo. Y si lo has probado y ves que va mal, eres un irresponsable, eres poco profesional y no has hecho tu trabajo. O sea, tanto si lo has probado el juego en diferentes PCs para ver cuál es el resultado o directamente no has hecho las pruebas pertinentes, pues eres un irresponsable igualmente, porque el camino nos lleva al mismo sitio. Así que yo no sé cómo les pasa esto a estas empresas multimillonarias que pueden hacer vetas, que pueden hacer mil asuntos, que tienen a todo el mundo a sus pies para probar lo probable y se atreven a sacar el juego de cualquier manera, como el The Last of Us, ahora el Jedi Survival, el Batman antiguo, el Batman Arkham, que eso fue un desastre. ¿Por qué no lo prueban en los PCs antes de lanzarlo? ¿Por qué lo lanzan así a la sorpresa? Pareciese, pareciese que hay una mano negra, una conspiración para que en el PC siempre, como es el que más potencia tiene y es el que va por delante, para que siempre salgan rotas las versiones de PC de los juegos más relevantes para que la gente diga, no, es que no me renta comprarme un PC, no me renta comprarme un PC, porque si me gasto 2000 euros en un PC y luego los juegos no me van a ir bien, prefiero que me vayan en la consola mejor que en el propio PC, pues, entonces, se le quitan a uno las ganas de comprar PC Gamer. Vamos a seguir con la noticia para ver qué más cosas tienen que decirnos. Dice Star Wars Jedi Survival, evoluciona la experiencia de juego de Star Wars Jedi Fallen Order en todos los sentidos. Los jugadores podrán experimentar una historia que aumenta las apuestas en cada giro de K.A.L., mundos expansivos para explorar y un combate que hace que los jugadores de todos los niveles de habilidad se sientan como un verdadero Jedi. No podría estar más orgulloso del trabajo que nuestro equipo de respawn ha realizado en este juego y agradecido por nuestra colaboración con el equipo de Lucasfilm Games en esta aventura. Bueno, no dicen nada de la versión de PC rota, pero ya he hecho yo la mención que realmente es lo que interesa. Un juego que está bien, yo jugué el primero en el Game Pass, me gustó, y este nuevo Star Wars Jedi Survival, pues, riza el rizo de aquella época, riza el rizo de aquel juego y lo mejora, por supuesto. La versión de consola tiene que ir delicatessen, pero la versión de PC, pues nada, ha venido con ese fallo. ¿Qué vamos a hacer? No podemos hacer otra cosa. Así que, bueno, fanáticos de los juegos de Star Wars, en este caso, un Jedi Survivor, pues esto es una especie de Dark Souls, una especie de... Es algo extraño, es una especie de plataformas, una especie de juego de acción, pero con cierta dificultad. Vamos a dejarlo así, no es un Dark Souls al uso, porque no tiene características exactas de Dark Souls, pero sí que es un juego de acción con una dificultad bastante amplia, si es que lo deseas así, por supuesto. Yo espero que me digáis por los comentarios qué tal os parece este Jedi Survivor, si os gusta, si os parece un buen juego, si jugasteis al primero, si habéis sufrido la ira de la versión de PC que os lo fuisteis a comprar y os han cortado todo el rollo. ¿Me decís qué pensáis de estos juegos que salen rotos para PC? ¿Por qué creéis que ocurre? Si pensáis que esta gente no es que no prueba los juegos en el PC, es porque lo hacen a propósito, o porque tienen alguna segunda intención con que los juegos del PC no salgan del todo bien. No sé, ustedes me dicen lo que se les ocurra por este tema. Abrazo bien fuerte, que tengan un feliz sábado. A estas horas ya serán las 10 de la noche. Así que, bueno, pues espero que hayan pasado un día completo. Ustedes en Latinoamérica estaréis un poquito antes por la tarde, pero espero que paséis un sábado bueno con vuestra familia, con vuestros seres queridos, que no le deis mucho al alpiste, cuidado, con moderación, y que lo paséis muy bien. Sábado noche, la noche invita a eso. Abrazo bien fuerte. Vamos que nos vamos.